Quiere sacar un buen resultado Obviamente poder convertir y que no nos conviertan Ese es un resultado que puede ser Muy favorable hacia nosotros Me interesa que Los chicos capten el mensaje enseguida Es algo importante Como para que un entrenador sepa Por donde es y por donde no es Que nos tengan que solucionar o facilitar el trabajo Yo confío Creo en mis jugadores Hay una Una forma de jugar Ya bastante Predominante en los juegos Ojalá que la puedan llevar a cabo y tener el respeto Que se merece el rival en este caso